Una rueda de prensa que hizo el gobierno con relación al estado de emergencia del país. Préstele mucha atención a las informaciones que le voy a suministrar ahora en este programa con nombre y apellido a través del gobierno central, que se refiere al estado de emergencia. Escuchemos. El territorio nacional fue declarado en estado de emergencia el día 20 de julio del año 2020. En virtud de la resolución número 70-20 del Congreso Nacional y el decreto 265-20 del Poder Ejecutivo. Su última prórroga fue autorizada y declarada hasta el próximo lunes 11 de octubre en virtud de la resolución 323-21 y el decreto 528-21 respectivamente. Gracias a las medidas adoptadas en el marco del estado de emergencia, se ha logrado controlar y mitigar los efectos de la pandemia de la COVID-19. Por lo que, desde el día 3 de julio de este año, el Poder Ejecutivo implementó el plan de flexibilización de las medidas compuesto por tres fases para procurar una reapertura gradual y segura. En ocasión de la tercera y última fase del referido plan de flexibilización, desde el pasado 21 de julio del año 2021, se ha levantado el toque de queda en aquellas demarcaciones territoriales en las cuales el 70% de su población ha recibido la segunda dosis de vacuna. Asimismo, a través del Plan Nacional de Vacunación, se ha logrado inocular en el territorio nacional a casi el 60% de la población neta. En vista del avance progresivo de la vacunación nacional, así como del contacto natural que parte de la población restante ha tenido con el virus, el momento es oportuno para recurrir a medidas alternativas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales especializados, las cuales restrinjan a las personas que se encuentran ya vacunadas lo menos posible en sus actividades habituales. En consecuencia, puesto que la adopción de las medidas a ser tomadas no requiere de la vigencia de un estado de emergencia, el gobierno ha decidido no solicitar nuevamente la autorización para mantener tal estado de excepción. La posibilidad legal de solicitar la prórroga del estado de emergencia vence en el día de hoy, 6 de octubre, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21-18 que regula los estados de excepción. Naturalmente, el levantamiento del estado de emergencia, el cual deberá ser efectuado el próximo lunes 11 de octubre del 2021, conlleva de pleno derecho el levantamiento del toque de queda y de las restricciones a las libertades de tránsito, asociación y reunión en el territorio nacional. Más adelante, esta misma semana, el gobierno anunciará las nuevas medidas, así como el marco jurídico en virtud del cual serán adoptadas. Pero adelantamos que se mantendrán el uso obligatorio de mascarilla y los protocolos de distanciamiento físico, así como el esfuerzo del gobierno y la sociedad para vacunar contra la COVID-19 a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Esta decisión se adopta sin renunciar a las prerrogativas que le otorgan la Constitución y la ley al Poder Ejecutivo de retomar las medidas que fueran necesarias en caso de que así lo demandara el curso que pueda tomar la situación sanitaria del país. Confiamos en que el buen comportamiento del pueblo dominicano frente a la situación que vivimos evite tener que volver a medidas más estrictas que nos hacen a todos la vida más difícil. El COVID aumentando y ellos entonces ya levantaron el estado de emergencia. Ya se cansaron de coger préstamo. Como no pueden coger más préstamo prestado ya. Entonces levantaron ahora. Entonces el COVID sigue aumentando. Ahora, sálvese quien pueda. Un gobierno que improvisa demasiado no saben lo que están haciendo no saben lo que tienen en su mano qué pena que el país ha caído en manos de hombres y mujeres que no saben lo que tienen en su mano qué pena señores qué pena nos jodimos ahora si es verdad que que nos va a llevar quien nos trajo y estos malditos políticos hablando mentira o hablándole mentira al pueblo azaroso coño vamos a la pausa y y Gracias por ver el video.